Un hombre que abusaba sexualmente de su hijo, una menor de cinco años de edad, fue capturado. Augusto Ramírez, conocido como espiritista en la ciudad de Cali, es acusado por hechos denunciados por la madre de la víctima el pasado 27 de enero del año en curso. La progenitora dujo que el sujeto aprovechaba para realizar sus actos reprochables cuando se quedaba solo con la niña. Ramírez fue detenido en el norte de la capital del Valle del Cauca luego de que un juez librara la respectiva orden, previa a la solicitud del fiscal del caso. El juez de control de garantías legalizó la captura y avaló la formulación de cargos de la Fiscalía por los delitos de abuso sexual en contra de menor de 14 años, por lo que le fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.